Bueno, sí, vamos un poco pillados algunos para otra cobertura en el cine, entonces sí quería aprovechar la ocasión, en un ratillo vamos a conocer un grave suceso de traca relacionado con el pasivo de la Navidad. Sí, pero quería, aparte de eso, que será otro día, una valoración de la Navidad, un poco de las actividades, de la cabalgata, etc., y una pequeña curiosidad, qué tipo de caramelos le dio al alcalde, si granditos o duros. Estabas allí lo que hiciste. Pues en contra de lo que decían del alcalde, ha sido la Navidad un rotundo desastre, ha sido un desastre absoluto, fruto precisamente de la improvisación, cuando no planificas las cosas, las cosas no salen bien, es así, la matemática es exacta, si no hay trabajo no hay buenos resultados. Y esa es la valoración que hacemos. Mañana tenemos la comisión informativa extraordinaria que hemos solicitado todos los grupos de la oposición, salvo vos, precisamente para valorar y pedir toda la información, a ver qué información nos da, desde luego, como sea la misma que os dio la concejala, la portavoz, la prensa, el día siguiente que os abroncó por preguntar en exceso, pues a saber qué información nos da, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que nos den todos los datos, si no nos los dan, seguiremos insistiendo. Lo que tenemos claro es que ha habido un gasto totalmente superfluo, un gasto injustificado, porque no hay ni un solo contrato que justifique los 80.000 euros que se derivaron para la organización del paseo de la Navidad, y que además no puede ponerse en riesgo la seguridad ciudadana, como se puso con el incidente de la churrería. Y es que, por mucho que sigan defendiendo que es un accidente laboral particular de una empresa, aquí se ha exibido del pago de una tasa de ocupación de vía pública a una empresa para la organización de un mercado de la Navidad, y un mercado de la Navidad municipal. Entonces, no puedes lavarte las manos, hay que tomar responsabilidades, hay que explicar exactamente lo que ha sucedido y, desde luego, exigir todos los datos con total transparencia y las responsabilidades que quepan en caso de que, desde luego, se demuestre que ha habido una falta de control por parte del Ayuntamiento en estas instalaciones. Pues bueno, muchas gracias. ¿Qué ha pasado?